desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy lunes 8 de noviembre la iglesia celebra al beato juan duns scott se da por seguro que nació en duns escocia entre el 1266 y el 1274 monje franciscano notable representante de la escolástica medieval según este fraile dios es la libertad absoluta en la disputa medieval sobre los universales se atenía al nominalismo introdujo en la lógica el concepto de intención y fue el primero en oponer el significado concreto del abstracto y y y y y y y